Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen al capítulo treinta y ocho de Génesis. Génesis, capítulo treinta y ocho. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón a Dulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a Elia. Y Elia concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con Elia, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnath, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnath a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó Elia los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaím junto al camino de Timnath, porque veía que había crecido Sela, y Elia no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque Elia había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia Elia, y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y Elia dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y respondió, Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y Elia dijo, Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y Elia respondió, Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los vio, y se llegó a Elia, y Elia concibió de él. Luego se levantó, y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de un amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaímo junto al camino? Y ellos le dijeron, No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamartu no era fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, Sacadla, y sea quemada. Pero Elia, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, Mira ahora de quién son estas cosas, el celio, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, Más justa es Elia que yo, por cuanto no le he dado a cel a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, He aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, He aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen al capítulo treinta y ocho de Génesis. Génesis capítulo treinta y ocho. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón a Dulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a Elia. Y Elia concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Qesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, «Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con Elia, y levanta descendencia a tu hermano». Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo». Porque dijo, «No sea que muera él también como sus hermanos». Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, «He aquí tu suegro sube a Timnat, a trasquilar sus ovejas». Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaím junto al camino de Timnat. Porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque él ya había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia Elia, y le dijo, «Déjame ahora llegarme a ti», pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, «¿Qué me darás por llegarte a mí?» Y respondió, «Yo te enviaré...» ...